Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la crítica de La Matanza de Texas esta secuela de la película original que se ambienta 40 años después con un Leatherface bastante más viejo y que bueno, se acaba de estrenar ahora hace nada en Netflix, así que vamos a hacer esta crítica haré spoilers, vale, porque voy a comentar algunas cosillas de la trama y alguna muerte y tal así que va a haber spoilers pero bueno, vamos con la crítica de La Matanza de Texas 2022 la secuela, comenzamos Música 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 Pues bueno, esta nueva secuela de la matanza de Texas original que borra todo lo demás, habría que ahora actualizar otra vez la cronología, pero bueno, ya se ha estrenado, ya he podido verla, y bueno, he leído muchísimas cosas variadas sobre lo que es críticas de otra gente y demás, sobre todo en Twitter, que hay mucho que se cree un cinéfilo de pro, y me parece bastante curioso algunas de las opiniones, parece que hay gente que esperaba que el guión de esta película lo hiciera a Christopher Nolan o algo parecido, y no, ya sabemos que en cine de terror precisamente de eso no se nutre. El caso es que esta película a mí me ha dejado a medias, a medias en sentido de que, bueno, yo cuando vi el tráiler la primera vez, ya dije que el diseño de Leatherface a mí no me gustaba, en la película me he acostumbrado bastante al diseño de Leatherface, y me ha gustado bastante más que lo que viene en el tráiler. Y Leatherface también me ha gustado bastante, sí que noto Leatherface un poco que había en la primera película, pero es que la ambientación y el tono que tiene la película no tiene nada que ver con la película original, es una película más moderna, obviamente se ubica actualmente, y el aspecto es muy muy moderno. Entonces la he visto también un poco alejada de lo que es la película original, salvo por Leatherface, es un Leatherface mucho más sangriento de lo que fue también la película original, obviamente estoy pensando siempre borrando todo lo que han hecho, simplemente teniendo en cuenta la película original, entonces, claro, la diferencia entre una y otra ahora mismo es abismal, una es con unos medios, pues, unos medios muy muy limitados, sin apenas presupuesto, con poquita sangre, con una ambientación mucho más perturbadora, mucho más malrollera, y en esta han optado por un ambiente mucho más tecnológico, mucho más actual, muchísimo más sangrienta, entonces son como un huevo y una castaña, compararlas es realmente complicado y difícil, por eso la veo muy distante de lo que es la matanza de Texas original, pero aún así creo que es una digna secuela. ¿Cuenta algo nuevo? No. ¿Aporta algo? Tampoco. ¿Es necesaria? No. ¿Es divertida? ¿Se pasa un buen rato? Sí. Básicamente porque, a ver, la excusa de hacer esta película es que unos jovenzuelos, vamos a decir, acuden a ese pueblo para subastarse los diferentes lugares que hay y crear una nueva vida en ese lugar, en ese lugar sigue viviendo Leatherface, con una señora que yo lo siento mucho, o no me he enterado, o no sé, pero creo que era la madre de Leatherface, y que, bueno, al entrar en su hábitat y provocar la muerte de esta persona, pues Leatherface se vuelve loco. Hay mucha gente que no ha entendido el por qué Leatherface ha estado 40 años sin matar a nadie y de repente vuelve a hacer una matanza. Yo lo he visto bastante simple, de hecho creo que en la película lo han explicado. Esa mujer antes de morir dice que ella sabe que es bueno, que le ha inculcado que sea bueno y que tiene que ser bueno. Entonces da a pensar que después de una matanza que hizo aquellos años, ha sido reformado o reeducado por esta persona y le ha mantenido por el camino del bien. Hasta que se cargan a la persona y su psique vuelve a ser malvada y empieza la descarga de China. Yo sí lo he entendido, o al menos así lo he entendido, y creo que está bastante bien logrado la explicación de por qué lleva tantos años sin hacer nada y de repente vuelve. Para mí ha estado bien. También me ha parecido guay el hecho de que también se le da un poco de énfasis en ese tema, es decir, The Face cuando muere echa de menos a esa mujer y una forma de tenerla siempre presente es llevando su cara puesta. Me parece sábico, me parece bizarro, pero me gusta porque también le da a ese personaje ese tono del loco o de locura que tenía también en la primera película. Entonces creo que eso también le ha venido bastante bien, así que por ese lado lo veo correcto. Los personajes principales, pues bueno, yo que sé, no destaca ninguno realmente, ni siquiera las dos chicas protagonistas. Al final hay una superviviente otra vez, como en la película original. De hecho, The Face vuelve a hacer un poco ese bailecito que se hizo en la primera película, pero mucho más pequeño y cortado bastante rápido. Pero en fin, los personajes principales como que te dan bastante igual. Y luego hay un grandísimo problema con Sally Hardesty, el personaje que sobrevivió a la matanza original. La gente cuando se anunció que Laurie Strode iba a volver a Halloween, se alegró porque era Jimmy Lee Curtis. Se alegraron cuando volvía Sarah Connor a Terminator Dark Fate porque era Linda Hamilton. Igual que se han alegrado del regreso de Andy o de Kyle porque eran sus actores originales. El problema, obviamente en esta película, es que la actriz original murió. Por lo tanto, es imposible que apareciera, a no ser que utilizaran técnicas digitales que por el presupuesto de esta película, ya os digo yo, que no iban a utilizar. El problema radica en eso. No hay... te da igual. Sally te da igual porque no reconoces al personaje. Es una actriz diferente, por lo tanto, no tiene el mismo impacto que podría tener, o como ha tenido, ver a Michael Myers enfrentarse a Laurie Strode de nuevo y todos estos enfrentamientos que hemos visto y que seguiremos viendo seguramente durante estos años. Yo seguro estoy convencido de que en algún momento veremos de nuevo a Nancy enfrentarse a Freddy en la etapa más adulta barra vejez. Pero bueno, el problema con Sally es ese básico. Básicamente es que ves a Sally, es Sally, pero es un personaje que realmente no te aporta nada porque no es la misma actriz, por lo tanto, el impacto, como digo, no es el mismo ni tampoco la importancia que tiene dentro de la película es la misma. Hace muchas referencias con el tema de la fotito para que se vea que es ella, pero es que no es ella, lo siento mucho, por mucho que lo intentes, no es ella. Y luego, para los que somos fans de la primera película, lo que hacen con su personaje es un poco una guarrada. Quiero decir, apenas dura contra la The Face. La mujer dice que lleva 50 o 40 años esperando esa noche para poder luchar contra la The Face, para poder matarlo, y no dura una mierda. Hostia, no jodas, tío, dale un poco de batalla. Haz que la mujer, ya que la sacas en plan Sarah Connor, en plan una mujer superguerrera, rollo Lobriestrow también, porque todas siguen el mismo patrón últimamente. Todas las Final Gears de antes, ahora son como... super malotas, ¿no? Coño, ya que sigues ese patrón y ya que la haces así, dale un poco más de importancia a ese personaje, aunque no sea la misma actriz, pero coño, dale la misma importancia. Y hazle una pelea como es debido. Bueno, aquí pues tampoco se hace, y es una pena lo que hacen con el personaje de Sally, entonces para mí eso es un gran fallo, que yo pues hubiese dejado a Sally sobrevivir otra vez, aunque sea otro actriz, da igual. Pero, en fin. También pienso que el hecho de que se hayan hecho esto con Sally es precisamente eso, no es la misma actriz, por lo tanto, como saben que tampoco tiene tanta importancia, como si fuera la actriz original, que siempre duele más, pues se la han ventilado y ya está. Para futuras secuelas, que por cierto esta película tiene pospéditos, pues ya no tienen quien contar con ella. Ahora la superviviente es la que hay ahora, ya está. Así que entiendo que igual por temas de trama han decidido esto, pero es una guarrada con respecto al personaje original, sinceramente. Y el punto fuerte de la película es, sin duda, la trama y la historia. No, sabéis absolutamente que no. Apenas hay trama, el hecho de que los chavales vayan allí es una excusa para hacer que Leatherface vuelva a ser un asesino, y la trama simplemente es un mata-mata. Es una excusa para que lleguen allí y empiecen a matar gente. Pero, al fin y al cabo, es la matanza de Texas, y tampoco es que necesitemos una trama muy, muy importante para... Yo qué sé, para ver estas películas, ¿no? Entonces, el punto más fuerte de estas películas, sin duda, de esta película en concreto, es Las muertes y el gore. Ha habido escenas que a mí me han encantado. La escena del autobús me ha encantado, e incluso me ha provocado un poco de... No, miedo no es, pero no sé. Es la única vez que he sentido algo de tensión, porque imaginarme a esa gente encerrada dentro de un autobús, me he imaginado a mí encerrado dentro de un autobús, con un tío con una motosierra matando a todos a mi alrededor, y que me va a matar a mí, he sentido un poco de angustia, esa es la palabra, angustia. Pero bueno, esa para mí es la mejor escena. Me ha gustado también lo que he dicho antes, de cómo le quita la piel a su madre para usarla de máscara, que es una forma de tenerla cerca a él. Y, en fin, casi todas las escenas de muerte están bastante bien, están bien logradas. Es verdad que a veces los efectos especiales chirrean un poco. Por ejemplo, en la última muerte que vemos, cuando corta la cabeza con la sierra, chirría un poco. O cuando está martilleando a uno de los que vivía allí, en la cabeza, también chirría un poquito los efectos especiales. Pero bueno, yo qué sé, es que es un tipo... O sea, una persona que disfruta de Hatchet no puede decir que esto es una mierda, porque realmente esto tiene más calidad que Hatchet, me refiero. Hatchet sabe que todo lo que matan son plásticos y goma espuma, es decir, se nota claramente que son muñecos. En este caso, esto está un poco más pulido, por lo tanto, si criticas Leatherface, tendrías que odiar la saga de Hatchet, bajo mi punto de vista. Y esta película, pues eso, su punto fuerte es el gore que hay mogollón y las muertes, que están bastante bien realizadas. Creo que es un buen Leatherface, pero es una secuela que, ya digo, no aporta nada, ni tiene un interés muy grande para con la saga. Es decir, pues bueno, pues ya está. Leatherface vuelve 40 años después y mata gente, punto. Es que no hay más, tampoco te ofrecen mucha más. No hay historia, no hay nada de fondo, no hay un giro, no hay nada. Es una película básica de mata-mata. Chicos van a un sitio, se encuentran con el villano, el villano se los carga, fin, punto, no hay más. Pero oye, cómo se los carga, es divertido. Cómo lo hace, es lo que mola. Y el clímax final de estas dos chicas enfrentándose a Leatherface, también está bastante guay. Al principio, sí que es verdad que me ha aburrido un pelín el tema de cuándo se encuentran con la mujer y tal, y todo el rollo del principio. Pero bueno, tampoco, en fin, la película creo que dura una hora y veinte. Es decir, que tampoco se hace muy pesado nada. Cuando ya muere esta mujer, todo es muy rápido. Todo pasa muy rápido. Las muertes, cómo Leatherface las va cazando uno a uno, tal, todo pasa bastante rápido. Es una película que se pasa, pues eso. Bien, rápido. El problema es que se usa una película que después de verla, ya está. Otra más y fuera, no te va a llenar nada. Pero es un buen entretenimiento gore, y creo que eso también está bien valorarlo. Quería decir otra cosa, pero se me ha ido completamente. Se me ha ido completamente. Bueno. Eso. Hay escena post-creditos, la muy cortita, en la que vemos a Leatherface cómo acude a su casa antigua, si no recuerdo mal, a la casa de la primera película. Así que veremos si Netflix le da por continuar. Yo sé que mucha gente la ha visto, esta película. Ah, sí. Mira, eso quería comentar. Eso quería comentar. Que había gente que estaba quejándose también de que, bueno, que es una película que, como he dicho, pues no aporta nada y nada, y que no se tendría que haber hecho. Yo en eso tampoco estoy de acuerdo. Es decir, que hagan las películas que quieran, nosotros las vemos, si nos gustan bien, y si no, pues a correr otra película y ya está. Tampoco pasa nada. En este caso, el resultado está bastante decente. No es un peliculón, pero está entretenida. Con las muertes yo he disfrutado bastante. Yo sé mucho de muertes de estas, ¿qué quieres que te diga? Intenta crear momentos de tensión en varios momentos. Incluso tiene algún screamer ahí, de repente aparece Leatherface a ver si te asusta. En mi caso no lo ha conseguido. Solo he sentido un poco de angustia en esa escena del autobús, porque me he visto ahí dentro y ya soy como, Dios mío, qué locura, ¿no? Si esto pasa de verdad. Y ya está. De luego también, otra cosa que no tiene mucha importancia es que las dos actrices protagonistas, las dos hermanas, pues una de ellas, la pequeña, tiene como un trauma, no sé qué, no sé cuántos, pero es un trauma que tampoco aporta nada a lo que es la película, salvo que al principio coge un arma y se vuelve... tiene que dejarla enseguida y luego pues como la coge para enfrentarse a Leatherface, es como ya ha afrontado su trauma. Pero es que tampoco tiene importancia, es una mini subtrama absurda que ni te va ni te viene. Pero bueno, en fin. En resumidas cuentas, tampoco puedo alargarme mucho más porque no hay mucho más que decir. Es una película, como digo, entretenida, que se pasa muy rápido, que lo mejor que tiene es el gorilas muertes, es un buen Leatherface, pero no esperéis ningún tipo de trama interesante, es simplemente, chicos, llegan, se encuentran con el asesino y les mata, punto. El personaje recuperado, en este caso la superviviente Sally de la película original, pues tampoco tiene esa importancia que debería tener, pero en parte es culpa de que lamentablemente no ha podido ser la actriz original por el fallecimiento de esta. Por lo tanto, se le tiene que perdonar en ese sentido, pero es verdad que para eso no incluyes a este personaje. Incluyes... Yo qué sé. No incluyas a un personaje, sí, y ya está. Porque el efecto Laurie Strode no se va a conseguir si es otra actriz. Pero bueno, por mi parte, yo creo que eso es todo lo que tengo que decir. Así que mi nota para esta película sería entre un 6,5 o un 7. Aún no sé cuál de las dos. Me recanto más por el 7 porque he disfrutado bastante de las muertes. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el vídeo sobre la crítica de la matanza de Texas. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Dejarlo en comentarios. Sabéis que ahora estoy subiendo vídeos también a Odyssey, una plataforma alternativa a YouTube que por si acaso YouTube me censura todo, pues allí no tengo censura ninguna de momento. Así que os invito a que paséis por allí y me apoyéis también por allí porque es bastante importante para poder continuar con estos contenidos sin censura. Abajo en la descripción tenéis el enlace del canal de Odyssey. Y por mi parte, nada más. Ya sabéis, si comentas puedes tener un saludo en el próximo vídeo y muchísimas gracias por ver este vídeo. Os espero en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.